Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 198 del manga de Kimetsu no Yaiba. Así es, como verán, lo estoy trayendo un poco antes, ya que este día es especial. De hecho, no tenía nada más que hacer, pero recuerden que el día sábado y domingo estaremos en la mole, por si alguien se nos cruza. Pues por ahí estaremos, entonces es por eso que aceleramos un poco las reviews. Pero la verdad es que el capítulo está tremendo, espectacular, como dije, ya estamos llegando a la culminación de esto. Supongo que en el capítulo 200 será la llegada del amanecer, porque ya estamos prácticamente listos para eso. Aunque nos preguntamos cuántas vidas nos tomará llegar a ese tan ansiado amanecer. Pero bueno, ya lo estaremos viendo en los próximos episodios. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. La verdad es que, como dije, este capítulo me fascinó, fue lleno de acción, muchas escenas de pelea. Y una culminación realmente sorprendente y espectacular. Pero bueno, vamos comentando poco a poco. Comenzamos con una primera página, la cual desde un inicio nos dice que este va a ser un capítulo bastante peligroso. Ya que podemos ver tanto a Aoi con las niñas orando, pues probablemente por esta batalla final que se desarrolla. Al igual que vemos a Senjuro con esta misma oración. A ver, esta escena es demasiado intensa, nos hace representar el peligro que están sintiendo todos los demás. Además de recordarnos que efectivamente, tanto Aoi como las niñas no saben que Shinobu ha muerto. Así es, abre aún más una herida que aún no podíamos cerrar. Pero bueno, Shinobu se nos ha ido y no quiero estar ahí cuando le digan a las niñas. Por favor, eso no nos lo muestren, me va a doler mucho. Pero bueno, regresando de golpe a la batalla, sabíamos que tanto Zenitsu como Inosuke, el rey de la montaña, estaban combatiendo mano a mano contra Musan. Mientras Tanjiro intentaba recuperarse. Podemos ver como el dios Inosuke sigue combatiendo contra Musan. Incluso nos percatamos que los ataques de Inosuke ya pueden hacerle incluso efecto a Musan. Algo que anteriormente no ocurría porque Inosuke no era capaz de cortar los brazos de Musan. Esto puede influir en gran parte, supongo, a la debilidad de Musan actualmente. Porque Inosuke hasta el momento aún no despierta la espada roja por lo que se nos ha dicho. Y la verdad es que es un deleite ver a Inosuke pelear usando sus diferentes formas o posturas. Y vemos que utiliza la cuarta postura picado en trozos. Esos nombres que le da Inosuke espectaculares. Pero como tal está haciendo ataque combinado junto con Zenitsu. Que vemos que también ataca a la velocidad de los dioses de Estello del Relámpago. Vemos que el mismo Zenitsu está llegando a su límite y dice que no puede resistir más. Ya que tiene una pierna rota. Imagínense si el aliento del rayo enfoca toda la fuerza en las piernas. Como debe ser realizar posturas con una pierna rota. Pero bueno, al parecer en este caso Zenitsu lo está dando todo. Mostrándonos en gran parte el desarrollo que ha tenido este personaje. De pasar a ser un niño llorón que solo quería huir de la batalla. A este momento que realmente lo está dando todo por la victoria. Además también comenta que el próximo golpe va a ser el último. Porque ya no puede más. A lo cual obviamente yo también lo suponía. Él ataca con su séptima postura y más poderosa dios del trueno en llamas. Dando un golpe directo a Musan. Y causando daño al mismo. Pero vemos que Zenitsu dice que no es suficiente. Debido a que él no está en buena condición. Y siempre me quedé con la duda de si esta velocidad del dios del trueno. Podría haber sido suficiente para derrotar a un Musan en mejor forma. La verdad es que no lo sabremos. En este momento obviamente Musan está muy mermado. Y no tiene la velocidad suficiente. Pero me habría gustado ver esa comparación de velocidad. Para ver que tan poderosa era la técnica de Zenitsu. Vemos que después de la caída de Zenitsu. Inosuke no para de atacar. Ahora con su quinta postura locura de cortes. También con la tercera postura. Manteniendo un mano a mano contra Musan. La verdad es que Inosuke en términos de resistencia. Es simplemente brutal. Y ha aguantado muchos manos a manos. A pesar de las condiciones actuales del mismo Musan. Para después ver que Musan no puede contra él directamente. Y recurre nuevamente a la técnica del impactreno. Que vimos en el capítulo anterior. Con la cual había dejado prácticamente noqueados. Tanto a Aiguro como a Tanjiro. Entonces en este caso la usa para detener a Inosuke. Y a ver esto también es muy interesante. Porque cuál es la razón de que Musan usa una técnica. Que desgasta tanto poder contra el dios Inosuke. Era porque se estaba sintiendo realmente superado. Y no sabía cómo detenerlo en ese momento. Al menos eso es lo que yo supongo. Ya que estaba en un mano a mano contra Inosuke. Y recurrió a esta técnica. Que en realidad solo iba a ser efectiva contra él. Porque él era el único que estaba al alcance de su ataque. Entonces solo es un detalle para demostrar. La enorme intimidación del dios Inosuke. Que por eso es mi personaje favorito. Pero claramente después de recibir este ataque. Pues Inosuke queda paralizado. Debido al impacto al impactrógeno de Musan. Y vemos cómo Zenitsu desesperado ve la situación. Pero obviamente ya había dado su último ataque. Según él por lo cual no estaba en condiciones de llegar. Cuando Musan se dispone a acabar con Inosuke. Aparece Tanjiro con la danza del dios del fuego. Rueda de fuego. La verdad es que esto es realmente sorprendente. Realmente espectacular. En esta batalla se nos muestra la experiencia que han tenido estos tres. A lo largo de todos los arcos. La experiencia en combate que tienen. Cómo se conocen el uno a otro. Y cómo pueden coordinarse al pelear sin siquiera hablar. Esto es el verdadero trabajo en equipo. Y este equipo es realmente sorprendente. Y bueno llega Tanjiro. Que sabíamos que estaba tratando de neutralizar las células de Musan. Ayudándose con su propia espada. Una situación que aunque era un poco extraña. Al parecer fue efectiva. Porque actualmente Tanjiro recuperó la movilidad. Entonces Tanjiro continúa atacando con la danza del dios del fuego. Nuevamente conectando una a una las formas de la danza del dios del fuego. Para así conectar las doce. Y hacer la tan esperada decimotercera postura. O lo que se nos había comentado. Y vemos que nos dan un detalle interesante. Ya que Tanjiro dice que el ataque de onda. Suelipatrueno como lo llamaremos. Musan no lo puede utilizar inmediatamente. Ya que necesita recargarlo una vez más. Entonces debido a que lo acaba de usar con Inosuke. Él no lo puede usar en este momento. Además de decirnos que la cantidad de ataques de los brazos y tentáculos. También ha disminuido. Así ya sabemos que Musan actualmente está siendo prácticamente destrozado. Ya no puede más. Y eso es algo que realmente me encanta. Como cada vez también van debilitando a Musan. Esta se ha convertido en una batalla de resistencia. Y es algo sorprendente y espectacular. A mí personalmente me está encantando esta batalla. Vemos como Tanjiro sigue conectando sus técnicas de lanza del dios del fuego. Para acabar con Musan. Hasta el momento de llegar nuevamente al límite de su resistencia. Y caer debido al cansancio. Para después ser atacado directamente por Musan. Pero en ese momento aparece nuevamente el dios Inosuke. Con su sexta postura mordisco desgastante. Y algo que también quería comentar. No voy a parar de alabar a Inosuke. Es el tiempo que les tomó tanto a Higuro como a Tanjiro. Recuperarse de este impactrueno. No lo sé. Podrían decir que el impactrueno que le dio Inosuke fue más débil. O que probablemente Inosuke ha peleado en menor cantidad. Y tiene mayor resistencia actualmente. No lo sé. Podrían decir cualquier cosa. Pero para mí Inosuke es un dios. Y es simplemente increíble. Me encanta Inosuke. Pero vemos que después de ese pequeño corte. Tanjiro continúa con la batalla. Conectando una a una las formas que le quedan. Para también después ver a Zenitsu. Que en teoría ya había dado su último golpe. Pero él sigue tratando de levantarse. Y sabe que si dejan de atacar a Musan. Él tendrá la oportunidad de huir. Así que deben de dar todo lo que tengan en este momento. Mencionando que cualquier ataque es bueno. Solo debe atacar a Musan. Por favor cuerpo muévete. Para pasarnos con una escena de las más tristes del episodio. Donde vemos nuevamente al abuelo de Zenitsu. Ya que Zenitsu le pide a su abuelito que le dé un empujón. Siendo algo realmente espectacular. Y viendo como Zenitsu recarga y ataca con todo lo que tiene. Nuevamente utilizando esa primera postura. Que tanto había practicado a lo largo del tiempo. Pero menciona que no puede acelerar en este momento. A lo cual tanto Inosuke como Tanjiro. Aprovechan esta oportunidad. Para atacar simultáneamente a Musan. Nuevamente con sus respectivas formas. A lo que Musan ataca directamente al dios Inosuke. Estampándolo contra un muro. Siendo algo bastante rudo. Aunque todos sabemos que Inosuke se va a levantar todavía. Porque es simplemente una bestia. Pero bueno la verdad es que si me preocupé un poco. Vemos que Tanjiro también está preocupado por Inosuke. Pero dice que debe seguir. Ya que todo este sacrificio lo están haciendo para detener a Musan. Así que no puede retroceder en este momento. Vemos como continúa con las diferentes posturas. De la danza del dios del fuego. Para tratar de completarlas todas. Y nuevamente pierde el equilibrio. Debido al enorme desgaste que tiene Tanjiro. Pero esto como les dije. Es el trabajo en equipo que están desarrollando. Al momento que Tanjiro se ve un poco debilitado. O se tropieza debido al cansancio. Aparece el destello del relámpago de Zenitsu. A lo cual de Zenitsu es atacado. Pero dándole la oportunidad a Tanjiro. De terminar con sus posturas de la danza del dios del fuego. Dando la culminación de las 12 posturas. Para completar nuevamente. Un ataque del aliento solar contra Musan. A lo cual Tanjiro dice que no tiene más posturas. Debido a que ha completado las 12. Y que necesita retener a Musan ahí. Incluso por un segundo más. Estampándolo contra un muro. Siendo también una escena tremenda. Pero yo creo que el comentario de no tengo más posturas. Es realmente relevante. Algunos decían que Urokodaki se sentiría ofendido. Ya que claramente tiene las del agua. Pero bueno. Yo no me referiría directamente a eso. Sino que más bien supongo que Tanjiro va a crear su propia postura. De acuerdo al aprendizaje que ha tenido. Al conocimiento. Al trabajo con todos sus compañeros. Él va a crear una nueva postura. La con la cual logrará dar el golpe final a Musan. Yo supongo que esto es lo que nos está queriendo decir. Tanjiro con no tengo más posturas. Ya que si siento que falta un plus adicional. Y de alguna forma con esto podría ser. Que Tanjiro llegara a superar a Yorishi. O bueno el comentario que siempre se ha dicho. Que Tanjiro supera a Yorishi. Probablemente creando una postura más poderosa que todas las otras. Quiero aclarar que es imposible que Tanjiro sea más fuerte que Yorishi. Solo digo que para mantener el comentario. Que Yorishi quiere que Tanjiro lo supere. Podría representarse debido a que Tanjiro desarrolla una nueva técnica. Pero bueno. Claramente. Yorishi es un dios todopoderoso y muy superior. Pero aún así me encantaría ver esta nueva forma. Déjenme ustedes en los comentarios que opinan. O que tipo de forma se podría ver. Tal vez la nueva forma se llame amanecer. Y utilice todo ese poder del sol. Para destruir a Musan. No lo sé. Podría ser. Bueno Musan utiliza todos sus tentáculos. Para atacar directamente a Tanjiro. Que en este momento se encuentra paralizado. Pero antes de que logre terminar sus ataques. Vemos como aparece mi waifu Mitsuri. En una escena que también fue totalmente épica. Y espectacular. Mitsuri toma uno de los brazos de Musan. Y con su enorme fuerza. Empieza a tirar del brazo de Musan. Arrancándoselo. Y a ver esta es una escena. Que a mí personalmente me encantó mucho. Ya que desde hace algún tiempo. Había dicho que estaban desperdiciando a Mitsuri. Ya sabíamos de su enorme fuerza bruta. Una cualidad que le daba potencial. Para ser un cazador de demonios. Y que no se había visto aprovechado. Hasta este momento. No es nada descabellado. Que Mitsuri logre arrancar el brazo. De esta forma de Musan. Debido a su fuerza. Como ya lo mencioné. Y creo que esto es algo muy genial. De parte de mi waifu. Y simplemente estoy muy satisfecho con esto. Posteriormente vemos que Musan trata de usar el otro brazo. Para acabar con Tanjiro. Ya que realmente lo está reteniendo en ese muro. Pero antes de que logre completar su ataque. Llega Sanemi a cortarle el otro brazo. Además de atrapar su brazo con su espada. Y también estamparlo contra el muro. Para que así no tenga la oportunidad de moverse. O hacer algo más. Incluso regenerar ese brazo. Siendo algo tremendo y espectacular. Comentaban que había aparecido Giyu en esta escena. Pero no. La verdad es que Giyu todavía no aparece. Tanto Himejima como Tomioka no han aparecido. Probablemente aparezcan posteriormente. Para realizar otro tipo de ataques. Pero bueno ya lo iremos viendo. Muy bien. Continuando con la pelea. Vemos como la cara de Musan se empieza a abrir. Algunos decían que era por un corte de espada. Pero no. La verdad es que simplemente una nueva forma. Que está desarrollando Musan. Ya que al arrebatarle los brazos. Necesita atacar de alguna u otra forma. Y su decisión para atacar. Es mediante abrir su cara. Y transformarla en una boca gigante. Con el objetivo de devorar a Tanjiro. Y así poder moverse y huir nuevamente. Tanjiro lleno de miedo. Porque la verdad es que esta cara es horrible. Muchos la comparaban con la cara de Pennywise. Y la verdad es que es muy parecida. De hecho se las pondré aquí. Así es Musan se parece enormemente a It el payaso. Pero bueno. Vemos que Tanjiro está decidido. A retener a Musan el mayor tiempo posible. Así que está dispuesto a ser devorado por él. Claro tiene mucho miedo. Pero no retrocede. A lo cual vemos algo impactante. A ver cuando yo vi esta escena. Me sorprendí realmente. Y es que Iguro se atraviesa. Y va contra la boca. Realmente sacrificándose por Tanjiro. Ofreciéndose como carnada. Para así darles un poco más de tiempo. Literalmente solo fue como carne de cañón. Para sacrificarse. Debido probablemente. A que ya no tenía más fuerza. Ya no podía atacar de otra forma. Y la única forma factible que él vio. Para continuar con la batalla. O apoyar a sus compañeros en algo. Fue ofrecer su vida. O sacrificarse. Con el objetivo de salvar a Tanjiro. La verdad es que esa escena. Debe ser terrible para Tanjiro. También vemos que Iguro. Cumple su cometido. Lo que le habían dicho. De dejarse morir. Con el objetivo de salvar a los demás. Pero en este caso. Es su propia convicción. Quien lo está motivando a sacrificarse. Y bueno. La verdad es que. Esa es una escena. Realmente brutal. Iguro se ha ganado el respeto de todos. Nadie puede decir nada. En contra de Iguro. Creo que es un enorme personaje. La verdad es que. No tengo nada más que agregar. Y bueno. Justo cuando está siendo devorado Iguro. Aparece un grito. Que es. Supongo de Sanemi. Al menos es lo que creo. Que dice. El sol está saliendo. Quédate ahí. Supongo que se lo dice a Tanjiro. Porque es el único. Como dije. Que todavía mantiene sus fuerzas. Mientras que Iguro simplemente se ofreció. Para hacer el escudo de Tanjiro. Vemos que Sanemi también está tratando de retenerlo. Mediante un brazo. Y esta es una escena espectacular. Vamos a ver grandes situaciones. En los próximos episodios. Y solo terminamos con una viñeta. Que nos muestra los primeros rayos de luz. Mencionando que se acerca el amanecer. A ver como dije. Todavía es posible que el próximo capítulo. No sea derrotado Musan. Pero casi estoy seguro. Que el capítulo 200 se llamará amanecer. Y es ahí cuando llegará el amanecer en su totalidad. Como dije. Todavía falta la aparición. Tanto de Tomioka como de Himejima. Que van a llegar a aportar algo. No sé qué es lo que harán. Pero van a aportar algo. También lo de Sanemi. Que tantas dudas nos dio. Al parecer. Pues no nos mostraban su rostro o su cuerpo. Solo porque no lo querían. O para que llegara en un momento bastante sorpresa. Si está gravemente herido. Pero todavía está consciente. Y con algo de fuerza. Este capítulo fue increíble. Este capítulo es excepcional. La verdad es que los sacrificios. Las peleas. Todos los personajes que conocemos. Y queremos dándolo todo. Con el fin de derrotar a Musan. Realmente es una batalla increíble. No la puedo comparar con nada más. Me está encantando esta batalla final. Y bueno. Pues no sé. Ustedes déjenme en los comentarios. Qué es lo que esperan del próximo capítulo. ¿Iguro va a sobrevivir? Lo veo difícil. Yo creo que Iguro ya pasó a la mejor vida. La verdad. Podría decir un F por Iguro. Porque los daños que está recibiendo son brutales. Además de que todavía quedan algunos minutos. En los que Musan puede devorar a Iguro todavía. Entonces sí. Yo creo que Iguro ya no sobrevivirá. Y bueno. Vamos a ver qué ocurre en los próximos episodios. Esto está que arde. Está en el mejor momento. Y bueno. Espero lo hayan disfrutado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme todos sus comentarios al respecto. Y bueno. Sin nada más por añadir. Adiós.